Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Blackview Tab 12. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Acerca de la Tablet, es la última en este caso, y luego buscamos aquí Número de compilación y lo pulsamos varias veces hasta que aparezca en la pantalla la información que ya somos desarrollador. Ahora salimos de aquí, volvemos a Ajustes y abrimos la pestaña Sistema, la penúltima de aquí, y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí, opciones para programadores, aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic, de esta manera, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico en el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!